El primer video fue publicado a la cuenta de TikTok Shermanoel. Aparentemente, mientras él conducía por una carretera desolada de Oklahoma a las 2 am, dice que un fantasma fue captado en una de sus cámaras vehiculares. Observemos las imágenes. En el clip podemos ver una figura pequeña al lado izquierdo del camino que es captada por la cámara instalada dentro del camión. Como podemos ver la carretera se encuentra completamente vacía, no hay luces, no hay más vehículos. El usuario dice que cuando el conductor se detuvo para revisar el área no logró encontrar nada que se pareciera a esa pequeña figura. Aparentemente, esta sección de la carretera está completamente desolada, no hay casas en los alrededores durante kilómetros y los espectadores están completamente de acuerdo con Shermanoel de que se trata de un fantasma captado en la cámara. Hasta ahora no sabemos si la figura es un fantasma real, pero no hay duda de que luce muy escalofriante. El siguiente video de fantasmas que estamos por ver fue captado por el investigador paranormal Rob Capetree. Esto ocurrió mientras que estaba realizando una investigación en el cementerio de la iglesia Todmorden, el cual se encuentra ubicado en Yorkshire Occidental. Rob, como miembro del equipo de investigadores paranormales, se sintió atraído a una de las tumbas en específico. El hombre decidió tomar una serie de fotografías, pero en ese momento no notó nada inusual, pero mientras revisaba las imágenes por segunda vez sí que notó algo inesperado. En las fotografías captadas por Rob se logra ver una misteriosa niebla que flota sobre una tumba, pero en una de las fotos la misteriosa niebla blanca tiene la forma de una mujer en vestido victoriano. Rob cree que la figura pertenece al espíritu de una mujer llamada Sarah Agnes, cuya tumba está debajo de donde vemos a la niebla blanca, es obvio que esto no se ha logrado comprobar por completo, pero debemos admitir que las imágenes muestran algo extraño. La youtuber Veronica Shannon empezó a experimentar una actividad paranormal en su casa que se inició de la nada. Veronica es una madre soltera que vive con sus dos hijos y después de empezar a escuchar y a ver cosas aterradoras se volvió muy escéptica y no sabía si solo se trataba de su imaginación o no, así que decidió instalar una serie de cámaras de seguridad, las cuales inmediatamente captaron extrañas ocurrencias. Gracias. 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 El siguiente video fue publicado en el canal de YouTube Fritz Deiberand. No hay mucho contexto que acompañe estas imágenes, excepto que un hombre que vive solo en algún lugar de Hungría había estado experimentando eventos paranormales dentro de su casa y un día mientras tocaba el piano escuchó algo escalofriante. Ante esto, el hombre decidió sacar su teléfono para grabar y lo que logró captar después de eso debemos decir que no fue menos aterrador. Asi de la parte. ¡Gracias! 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 En las imágenes podemos ver una gran cantidad de eventos paranormales, una figura sombría que siempre está presente, la voz de una niña y otros ruidos muy aterradores, pero después de escuchar una puerta que se cierra de golpe y algunos ruidos de golpes fuertes, el hombre simplemente decide salir antes de que algo más suceda. Desafortunadamente este fue el único video publicado en este canal, por lo que no parece que vayamos a obtener respuestas con respecto a lo que pudo haber pasado después, esperemos que esta persona se haya ido de ese lugar y que esa sea la razón porque no hay más actualizaciones con respecto a esta casa. El siguiente video fue publicado por el TikTok Kai House, ahora Kaiden junto a un grupo de amigos deciden ir al campamento en algún lugar de Arizona, en un principio las cosas parecen ir normal. Muchos espectadores parecen pensar que lo que se escucha podría ser un gato montés o un skywalker escondido en la profundidad del bosque, sin embargo, cuando comienzan a acercarse se logran captar algo escalofriante. 2 0 0 0 0 0 Dude, that sounds like some haunted-ass shit, dude. What happened to the other steel target? There's two. There's one right there on the ground. What the fuck is that? It's on the ground. What the fuck is that? The fuck is what? That right there. What the fuck is that? Dude, that's not... No, no, no. No. Please tell me you guys are fucking with me. No, no, no. Primero ven un muñeco de madera colgado en uno de los árboles. Seguidamente, escuchan un aterrador grito que viene de la oscuridad. Pero cuando iluminamos la imagen, se puede ver una espeluznante figura monóide justo detrás de los árboles que está mirando a los hombres desde el bosque. Algunas personas pensaron que podría tratarse de una lechuza común. Sin embargo, la forma en como se movía y como constantemente miraba hacia los hombres, nos hace pensar que puede tratarse de algo mucho más siniestro y peligroso. Además, no olvidemos los aterradores gritos que venían de la oscuridad. Hasta ahora no se sabe qué es lo que sucede aquí, pero no parece que se trate de nada bueno. Hasta ahora no se conoce la fuente real de este video, pero las imágenes fueron captadas en un reconocido centro comercial llamado Bodega Urrera en México. Ahora en una rama particular de esta franquicia, yace la leyenda de una pequeña niña que aparece dentro de la tienda. Pero lo extraño es que en el lugar no hay ninguna historia que involucre a una chica que haya fallecido allí. Así que es muy difícil de entender por qué ocurre esto. Sin embargo, muchos empleados que trabajan durante la noche sí que han sido testigos de muchos eventos inexplicables, y uno de ellos logró captar una de estas experiencias en cámara. ¡Suscríbete al canal! En las imágenes se puede escuchar como unos aterradores gritos hacen eco a lo largo de todo el establecimiento, cuando el hombre va a investigar logra ver como una serie de objetos caen de los anaqueles, despues de recorrer todo el lugar y no ver nada este hombre cree haber visto ya mas que suficiente y solo decide irse del lugar para luego presentar su carta de renuncia, este siguiente video tambien viene de una fuente desconocida, pero al parecer este hombre ha sido plagado con la presencia de algo inexplicable y parece que de alguna forma la entidad se ha estado alimentando del miedo de este hombre, por lo que obviamente la ha hecho aun mas fuerte, aunque no se sabe mucho del video, las imágenes hablan por si solas. un saludo fíjate No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.